Hola, bienvenido. Estás a punto de entrar en mi mundo. Aquí encontrarás contenido relacionado con mis gustos, vuestras peticiones y también contenido original y personal. Si tienes curiosidad, solo tienes que suscribirte, dar a la campanita y recibirás notificaciones de todo lo que vaya subiendo. Y ahora, sin más dilación, ¡vamos con el vídeo! Tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera. Tengo pilotos, llevo el sol. Y a mí no me hace falta que ella, que me lleve hasta tu mortal. Como ya le estaba borracho, me voy tirando mi garrafa. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin risa. Procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Si no traigo ni temores, canto el rumba de colores. Y el de ahora no me hace daño siempre, cuando tú no llores. Ay, siempre, cuando tú no llores. Ay, y el milíndria a mí me llama. En el mundillo calé. Porque al coger mi guitarra, se me van solo los pies. Y este año, le pido al cielo, ¡ahí vámonos! La salud del anterior. No necesito dinero. Hoy sobra buen el amor. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin risa. Procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejo ni temores, canto el rumba de colores. Y al llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores. Ay, siempre, cuando tú no llores. Ay, y no quiero amores. No corte fundido, no quiero guerras, no quiero amigos. Que no me quieras en mi galón. No me tiré en flores, ni falsa mirada, ni depresión. Que no dice nada del corazón que me la propone. Porque voy caminando por la vida, sin pausa pero sin risa. Procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejo ni temores, canto el rumba de colores. Y al llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores. Ay, siempre, cuando tú no llores. Ay, siempre, cuando tú no llores. Siempre que no me abandones, siempre que de tu mirada me salí con corazones. Siempre, cuando tú no llores. Siempre que no me abandones, siempre que con tus palabras canto todos mis temores. Siempre y cuando tú no llores. No llores. No llores. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y ya sabes, si te ha gustado, dame un buen like. Te suscribes por aquí debajo. Y nada, comparte el vídeo para que se conozca este canal. Y que conozcan las cosas que hago, por favor, que sé que son muy grandes. Y tú también, pues dame un like y suscribirte. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Oh yeah! ¡Gracias! ¡Gracias!